La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que fueron a vivir a Brasil, poca paz hubo. Sandra lo denunció por violencia intrafamiliar. A escondidas de Luigi dejó Brasil en compañía de su hija. Estaba feliz porque era camino a la libertad. Ahora el italiano exige el retorno de la niña. Yo con todos los días. Pero la colombiana no quiere. Si tú le preguntas, ella está feliz aquí. Ahí está jugando y ella está feliz. Alimentos, visitas, custodias. Esta historia refleja lo que les está sucediendo a miles de exparejas en Colombia. Pero la niña gasta al mes entonces 5 millones de pesos en Neiva. Sí, sí. Pero cómo si el colegio vale 320 mil. Sí, estamos hablando que es una hija de un italiano. Y en la mitad está ella. Isaya, ¿tú qué idiomas hablas? Español. Español. Italiano, mitad, mitad. Italiano, mitad. Y colombiano. ¿Qué prefiere esta hermosa niña de 5 años? Si a ti te preguntaran, ¿dónde te gustaría vivir más? ¿En Brasil o acá en Neiva, en Colombia? ¿Existió la violencia intrafamiliar? ¿Él la golpeó alguna vez a usted? Hay que botar sangre. Hay que chorrear sangre. ¿Qué definirá la justicia colombiana? La niña se quedará en Colombia. ¿Y tú crees que yo voy a abandonar a mi hija? ¿Y tú crees que yo voy a permitir que la niña vuelva con una persona que es un psicópata? ¿O retornará a Brasil? Porque en mi vida... ...en mi aire. Buenas noches. Disputas por custodias de hijos, alimentos, visitas, abogados que se enfrentan ante jueces de familias, consulados y embajadas relacionados en estos procesos. Este es un panorama que cada vez resulta más común para parejas, uno colombiano y el otro extranjero. Las relaciones inician como novelas de amor, con matices internacionales. Pero luego, de un tiempo, terminan en feroces enfrentamientos judiciales en este y otros países. Un italiano llamado Luigi Carino y una colombiana, Sandra Chica, se enamoraron en el 2013. Se casaron en Colombia, tuvieron una bella hija y se fueron a vivir a Brasil. Todo fue bello al principio, pero con el tiempo la historia de amor se transformó en una pesadilla. Las acusaciones mutuas no se hicieron esperar y Sandra se vino para Colombia con su hija, sin el consentimiento de Luigi. ¿Qué sucedió después? Esta noche lo conocerán en la investigación de Diego Bauque. Chao, voy a ver a mi papi. Con esa frase se despide Isaya Carino Chica, porque en breves minutos se verá con su papá en el ICBF. Su mamá, Sandra Chica, la lleva al encuentro. El viernes por la tarde el papá se encuentra con ella en el Bienestar y el domingo, como Bienestar está cerrado, él la deja en casa. ¿Por qué la visita tiene que hacerse o entregar a la niña en Bienestar Familiar? Lo ideal es que le hicieran una revisión a la niña. A esa misma hora del pasado viernes 14 de febrero, Luigi Carino también se acerca al ICBF de Nego. El italiano no confía en Sandra y prefiere recoger a su hija en esta sede y no en la casa de su exesposa. ¿Están peleando ustedes? ¿Y tú crees que yo voy a permitir que la niña vuelva con una persona que es un psicópata? Que ha hecho de todo para hacernos daño. La personita que está en medio de la pelea no opina mucho sobre el asunto, aunque ya entiende lo que está pasando. Tiene cinco años y dice que a ambos los quiere por igual, pero que ahora solo desea pasar un fin de semana divertido con su papá. En el ICBF ya espera a Luigi. Sandra, de vestido rojo, ingresa. Pasa a su lado, pero continúa. No lo saluda. Él tampoco. Solo se concentra en su hija. Desde que empezó la feroz disputa por Isaya, sus papás prácticamente no se hablan, pero aún tienen muchas cosas que decirse. Luigi es una persona calculadora. Un oportunista. Manipuladora. Controladora. Que no tiene humildad. Que no tiene humildad. Sí. Celosa. En seis años suerte ya nunca me ha hecho en detalle. Mentiroso. El contrario, nunca me ha dicho te amo. Que es un psicópata. Capurganá, Chocó, 10 de octubre de 2012. Hace siete años la historia era muy diferente. En ese entonces Luigi Carino, un napolitano de 51 años que trabajaba en Panamá como empresario de turismo, vacacionaba en Capurganá, una hermosa costa en la frontera colombo-panameña. Cuando de repente la vio. Miré hacia la calle, iba pasando él y él me miró. Fue como un flechazo, sí. Sandra Chica le dijo que tenía 37 años, dos hijos, que nació en apartado Antioquia y que vivía en Neiva, donde se dedicaba a hacer peinados. Y esa noche en la cena, de una vez se declaró. Estaba contento, estaba feliz. La verdad que siempre yo he tenido atracción por la gente blanca, de ojos claros. Al día siguiente se volvieron a ver. Guau, el príncipe azul, sí. El romance se extendió unos días más en otra ciudad. En Cartagena pasamos tres días juntos. Yo le digo en mi WhatsApp, continuamos el relacionamiento así. Y días después se reencontraron en Cartagena. ¿Ella pagaba los tiquetes para ir a Cartagena o usted le colaboraba? Yo colaboraba. Y yo le dije, oye, vas muy rápido. Si quieres algo serio, tienes que venir a ir a Neiva. Luigi Carino se define como un correcaminos mundial. Nació en Nápoles, vivió en París, en Ámsterdam, en Brasil, trabajó en Panamá y conoce muchas ciudades colombianas. Quizá por eso, cuando Sandra le propuso que viniera a esta ciudad a conocer a su familia, a él no le pareció una idea descabellada. Y a los pocos días aterrizó en Neiva, una nueva ciudad en su listado, pero que marcaría para siempre su destino. Yo la quería y por esto yo fui adelante con la relación. En Neiva conoció a los dos hijos de Sandra y unos días después, el italiano invitó a la colombiana a Brasil. Un viaje de vacaciones. Le dijo que su dinero provenía de su trabajo y de una herencia familiar. ¿Por qué viajaban a Brasil? Porque yo ya había vivido allá 20 años, cerca de Recife. Primera vez que yo iba a Brasil y duramos un mes y medio. Una vez regresaron a Neiva. Me da náuseas, me sentía mareada y voy al baño y me hago los senos así y sale leche. Mandemos a comprar la prueba, me hice la prueba de embarazo. Positiva. En su momento para mí fue muy traumático. Yo esperaba que llegara a la casa y él me iba a dar un abrazo y se iba a alegrar y todo, porque pues todo el tiempo era insistiéndome que yo era el amor de su vida. Luigi ya había sido papá. Hace 31 años tuvo un varón que hoy vive en Italia. Porque ellos es una gran responsabilidad, es dar todo el soporte que los padres tienen que dar. Entonces yo me quedé traumatizado, preocupado. Y me dice, no, hay que abortar. Y yo, ah, abortar. Pero yo por dentro hervía, yo por dentro estaba destruida. Nosotros habíamos hablado al respecto de esto. Yo no quería ir porque es una gran responsabilidad. Él ya tenía dos. Yo tenía dispositivo y fue muy chistoso porque antes de yo irme para Brasil, yo fui a Profamilia. Y a mí el dispositivo estaba vencido. Entonces me dijeron, te lo tienes que quitar, pero tienes que estar tres meses sin él. Sin relaciones. Sin el dispositivo para luego colocarte, ¿sí? Otro dispositivo, ¿entiendes? Para renovar el dispositivo. Exacto, para renovar. Y yo dije, mierda, es un riesgo. Porque ella me había dicho que ella no podía tener RIO porque ella había un dispositivo que no le permitía tener. Yo fui a hablar directamente con el médico. Yo pregunté, ¿cómo esto aconteció? Y le me ha dicho, mira, es falta de cita médica porque esto tiene que ser revisado periódicamente. Con los pasados de los días fui aceptando la situación. Luigi, ¿esta es la casa? Sí, es la casa que yo compré. Y compró una casa en Neiva para la familia. Esta casa tiene 180, 190 metros cuadrados. ¿Cuánto le costó esta casa, Luigi? 180 millones, más los muebles dentro. Llegué a algo en torno de 220. 220 millones. Sí. ¿Ella le ayudó a pagar algo? Nada. Ni un cuchillo. ¿Ni un cuchillo? No. Fuimos, elegimos la casa, la compró. Él me dijo, esta va a ser la casa de nuestra familia, de nuestros sueños. Sí, compró todo, de hecho. Y, de hecho, a mí me gustan como las cosas de buena calidad. Y él era, no, vamos a comprar esos que son más baratos. Luigi se le toca el tema, la plata, y él siempre, él siempre chilla, ¿sí? Entonces, y yo, yo no tengo plata, pero me gustan como las cosas, un poquito, pero bueno. ¿Finas? Finas, sí. La compra de la casa no llegó sola. Días después le sumó esta propuesta. Solo que el anillo no colmó las expectativas de la prometida. Él trajo un anillo de compromiso. Me acuerdo que el anillo de compromiso era de plata. Y yo, pues, quedé sorprendida, ¿no? No esperaba, no me habían dado nunca un anillo de compromiso de plata. Yo dije, bueno, está bien. El 27 de junio de 2013 se casaron por lo civil en una notaría de Neiva. Pero la convivencia no fue fácil. Era una persona que le gustaba mucho rumbear. Después empezó una presión de dinero y regalos. Él adquiría una mensualidad. En el comienzo era un millón de pesos. Él compraba algo y era humillando. Pero es que yo te compré eso. Pero es que tú no te conformas cuántas mujeres no quisieran estar en tu lugar. Yo desde el comienzo le dije, mira, ¿sabes qué? Métete tú la casa por el culo, pero déjame en paz. No quiero tener más nada contigo. Porque es que, ¿cómo es que me juras amor y que eso es lo más importante en tu vida? Compras algo y luego me lo restriegas por la cara. ¿Por qué usted no pagaba nada? Yo no tengo dinero. Yo no tengo donde caerme muerta. Yo nunca le dije, tengo dinero. Él sabía lo que yo hacía. Él conoció mi salón y yo hacía peinados cuando él me conoció. En medio de ese ambiente nació Isaia Carino Chica. Fue en Neiva el 16 de junio de 2014. Luigi, ¿cómo fue el momento del nacimiento de su hija? ¿Qué significa su niña para usted? No, es que imagínate. Dicen que los hijos de la lechuza siempre serán lindos. No es porque sea mi hija, pero mi hija es espectacular, es hermosa. Ella es pureza, es una niña despierta, es muy inteligente. Y cuando la tuvo en sus brazos, ¿qué le prometió a su niña? Que yo me quedaba siempre con ella. ¿Se lo prometió? Sí. ¿Y por qué le hizo esa promesa? Porque en mi vida, en mi aire, para brindarle una educación, valores. Y según Luigi, para cumplir esas metas, los tres debían vivir en el exterior. Yo me di cuenta que Neiva no era mi playa. Entonces yo quería brindarle algo mejor. Él se cree sangre azul. Una calidad de vida, más a contacto con la naturaleza, con un clima más adecuado. No le gusta nada. No le gusta la música. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué le gusta? No le gusta la ciudad. Es todo lo peor. El culo del mundo es Neiva y es Colombia. La playa, el mar, en un lugar turístico. ¿Dónde vive gente de todo el lugar del mundo? ¿Y ese lugar cuál era? Pipa. ¿Dónde es Pipa? Pipa se queda a 70 kilómetros de Natal. Natal es la capital de un departamento que se llama Río Grande do Norte. Se queda en el nordeste del Brasil. Fui elegida entre las 10 playas más hermosas del mundo. Nos fuimos para Brasil cuando la niña tenía cuatro meses. Es decir, en septiembre de 2014. En Pipa, Brasil, Isaia pronunció sus primeras palabras y comenzó a caminar. Oh, beleza. Ay, qué bonitinho. A juzgar por las imágenes, cualquiera diría que vivía en una larga luna de miel, en una casa cerca al mar, la playa y la naturaleza. Sin embargo, las discusiones no cesaban. Así las fotos mostraran otra cosa. Si yo salía a la playa, yo no podía hablar con nadie. Yo tengo como ese dulce, como que soy miel, que donde yo llego, la gente me habla. Cuando él no estaba allí, llegaba alguien, yo lo que hacía era, oye, mira, es que yo soy casada y mi esposo es celoso. Cuando ustedes se fueron a vivir a Brasil, ¿qué pasó con esta casa? La dejé viviendo una de las hermanas de ellas, sin pagar arriendo, sin pagar arriendo, el acuerdo era esto. ¿Una hermana de Sandra vivía gratis acá? Sí, sí. Dice que luego de un año, la hermana se fue y la arrendó por 720 mil pesos. Esa plata entraba directamente en la cuenta de la mamá de mi. ¿De Sandra? Sí, sí. Sí, porque yo quería que él gastara esta plata también para la nena, en Brasil. ¿Y gastó algo para su niña? No. Nunca. ¿Ese dinero lo recibía usted? Sí, 720 para mis hijos. Se refiere a los dos hijos de su otra relación. O sea, que hubo un momento en el que usted, Luigi, sostenía económicamente, pues, a Sandra, a su niña y a los dos hijos de Sandra. Sí. Sí, porque el hecho de yo estar viajando, sí. ¿Y la responsabilidad de él mantener a sus hijos de la otra relación suya? De la relación pasada. Digamos, él me conoció con dos hijos. Yo nunca se los negué. ¿Y es obligación de él mantener a esos hijos también? Digamos que, en cierto modo, si él me saca de ese lugar donde yo tengo mi trabajo, sí, y me lleva a otro lugar donde yo no puedo trabajar, donde no me deja trabajar, él se compromete conmigo. Es solamente se aprovechando y me usando. Yo no tenía un peso. Me estaba sacrificando por mis hijos, el cual yo nunca los abandoné. ¿Sacrificando en Pipa, que es un paraíso? No, en una cárcel, porque yo cuando salía tenía que salir caminando tres kilómetros hasta el pueblo y luego recorrer la playa. En medio de esos desacuerdos, Isaia fue creciendo. Yo la coloqué en la escuela. ¡Isaia! 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 Hay varios niños de varias nacionalidades, inglés, francés, brasileño, español, argentino. Asimismo, en clases de danza y de violín. En Brasil, séptimo día entrevistó a Joaquín Lhado, su profesor de violín. La mamá, ella no le acompañaba a las clases de violín. ¿Quién la llevaba siempre? ¿Era el papá? Por lo cierto, ¿eh? A todos lados. Según Luigi, de su bolsillo también pagó estos viajes. Cuba, Panamá, Colombia toda, Europa, Italia, Nápoles, Milón, Costa Adriática, Roma, toda Italia. Sí, sí. ¿Con la niña? Sí, sí. Bueno, pero disfrutó usted de buenos viajes, de buenos países. No, no es disfrutar, no es disfrutar. No, 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 mira que la gente piensa que es disfrutar, pero no es disfrutar. Tú estás así como los caballitos así, que tú no puedes mirar para los lados, que tú no puedes conversar con nadie, que te hacen show en cualquier lugar. Entonces, no es disfrutar, es estar con una persona siempre bajo tensión. Yo estaba mostrándole al mundo una imagen que no era. Una foto, una foto en Facebook haces un chis, allá chis y sonríes, pero por dentro tú te estás destruyendo. Y había otra cosa que Sandra no toleraba de Luigi. ¿Para usted Luigi es tacaño? Demasiado, o sea, al 100%. Tú le hablas de dinero y ya él explota, o sea, el talón de aquí de él es hablarle de dinero, ¿sí? Según Luigi, así vivieron casi cuatro años, entre las alegrías que les generaba su niña y los constantes altercados. ¿Por qué no se separó de ella, Luigi? Para el bien de la nena, porque una nena, yo pienso que tiene que tener el papá y la mamá. Sin embargo, el 12 de agosto de 2019 la familia Carino Chica se fracturó para siempre. Sandra e Isaiah se marcharon de Brasil sin que Luigi lo supiera. Ese día no solo se acabó el matrimonio, también inició una fuerte disputa judicial entre ambos. ¿Cómo se marcharon Sandra Chica y su hija Isaiah de Brasil sin el permiso de Luigi? ¿Qué hará Luigi cuando se entere en dónde están? A partir de este momento, opine con el hashtag numeral disputa. Regresamos. De haber habido casos de violencia, nos habríamos enterado sí o sí. Así que eso, para mí, es totalmente falso. ¿Él la golpeó alguna vez a usted? ¿Hay que botar sangre? ¿Hay que chorrear sangre? ¿O sea, hay que llegar a eso? Sandra Chica y su hija dejaron Brasil y ahora Luigi Carino comenzará a buscarlas con el claro propósito de retornar a su hija al país donde creció. Sin embargo, su lucha no será nada fácil, pues Sandra lo acusó de violencia intrafamiliar. ¿Será verdad? Ahora ambos trasladarán sus continuas peleas ante un juzgado de familia en Colombia que determinará quién tiene la razón y si la niña de cinco años deberá retornar a Brasil o, por el contrario, hacer una nueva vida junto a su mamá en Neiva. Así continúa la investigación de Diego Huauque. ¿Usted lo amaba? Cuando estuve a punto, se bajaba. ¿No le alcanzó a amar entonces? No, yo alcancé y nosotros discutíamos tanto que no daba. En seis años él ya nunca me ha hecho en detalle. El contrario, nunca me ha dicho que amo. ¿Pero entonces usted se casó con una persona que no amaba? No, a mí me gustaba físicamente y yo pensé que por lo que le decía... ¿Le gustaba la plata también de él? No, no, ¿cuál plata? Si cuando él me dio a nivel compromiso era de plata. Pero le compré una casa. Para nosotras, para la familia, no fue para mí. Todas las veces que nosotros discutíamos siempre arriba de la plata, él a mí contestaba claramente que estaba conmigo solamente por la plata. Se supone que tú te casas y eres uno, fusionas, piensas en el futuro. ¿Y económicamente qué ha aportado usted entonces en esa sociedad, en esa fusión? Yo pienso que a veces cuando tú haces una sociedad, no todo es el dinero, las ideas son espectaculares. ¿Tú tienes una idea? ¿Y usted era la de las ideas en la relación? Sí, pero él nunca las ponía, él no las valoraba, él me por debajeaba cuando yo sé quién soy, cuando yo sé cuánto valgo. Finalmente, el 12 de agosto de 2019, la relación se fue al abismo. Sandra e Isaiah se marcharon de Brasil a escondidas de Luigi. Un golpe muy duro, durísimo. Yo no comía, no dormía, no estaba como loco. La decisión no fue repentina. Casi dos semanas atrás, esta mujer de 44 años habló con una amiga brasileña y le dijo que era víctima de violencia intrafamiliar. Ella me dijo, Sandra, hay una ley que se llama Maríada Peña, que para mí esa ley, yo no sé, la salvación, o sea, con esa ley me salvé. Yo pienso que es cruel saber que hay una ley que se basa en una mujer que fue maltratada y por medio de esta mujer muchas otras han sido salvadas. Madre e hija fueron recibidas durante un mes en un hogar para mujeres maltratadas. Ese refugio hace parte de un programa del Estado brasileño llamado Casa de Abril. ¿Él la golpeó alguna vez a usted? Hay que botar sangre, hay que chorrear sangre, o sea, hay que llegar a eso. ¿Alguna vez la agredió físicamente en Brasil? Sí, él iba en la moto con la niña y él no le importó ni siquiera que iba en la moto con la niña para pegarme un empujón para que yo me devolviera para la casa porque ese camino era peligroso y porque yo no había salido con permiso. en ese instante si no llega una amiga él ahí acaba conmigo. Él me acusa de esa violencia entrefamiliar cuando nunca he tenido esa violencia entrefamiliar. Yo no soy una persona que coloco un dedo arriba de una persona o de una mujer. ¿Usted la agredió alguna vez, Luigi? Nunca, nunca, nunca. ¿Usted tiene pruebas de esas agresiones? Sí, yo tengo las pruebas como tal un empujón no deja sangre, ¿sí? Deja daño psicológico. Psicológicamente yo recibí violencia psicológica. ¿De parte de ella? Compresión de plata y regalo manipulación total porque ella sabía del 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 amor que yo había por mí. ¿Tiene alguna relación alguna foto o un audio o algún video? Mi vecina presenció los gritos, ella estuvo ahí. ¿Cómo se llama esa vecina? María del Socorro. Ella es María del Socorro Gómez. Desde Brasil nos envió este video. Él no agredió físicamente pero a ella sí. A ella, a Sandra. Esto para mí también es una agresión. No tan fuerte pero es una agresión. Por su parte, Luigi nos hizo llegar estos otros testimonios. Gabriel Lira es un periodista chileno y fue su vecino. Solo escuché dos discusiones domésticas de tú lavaste esto, te toca lavar a ti, hay que cocinarnos, cocinas hace tiempo, no sé qué, pero ni golpes, ni gritos, ni una discusión doméstica. Fue lo único. Nunca se escuchó nada y en esas casas de haber habido casos de violencia nos habríamos enterado sí o sí. Así que eso para mí es totalmente falso. María del Mar Gómez es argentina y también fue vecina de ellos. Estábamos al lado, nunca nadie escuchó absolutamente nada de ningún maltrato. Tenemos certeza, completa seguridad que es falsa la declaración que ella está haciendo. María Garrido es española, también vecina. ¿Que se haya podido inventar una denuncia contra Gigi y malos tratos? Absolutamente sí. Quien conoce a Gigi puede decir qué tipo de persona es Gigi. Gigi es una persona muy respetuosa, muy íntegra, muy respetada en pipa. Gisela Arellano es chilena. Y nunca percibí ni vi actitudes de violencia entre familiar ni con Sandra, ni de Luig a Sandra, ni de Luig a Zizaya, menos aún porque Luig adora y ama a su hija. Pero esos testimonios recientes no los pudo presentar Luigi en su defensa porque los reunió tarde. Dice que en ese momento desconocía que Sandra lo había denunciado por violencia doméstica. Séptimo día se comunicó con Casa Abrigo y esto dijo sobre Sandra Chica. Relató que viene sufriendo diversos tipos de violencia, entre ellos la verbal, física y psicológica. El caso se expone ante consulado. Casa Abrigo le explica que yo estoy en unas condiciones especiales y que necesito retornar urgente a mi país ya que yo no tengo familia, no tengo nadie y corría a riesgo mi vida. O sea que el consulado le dio un permiso especial. Especial a la niña, él le dio el pasaporte provisorio que vencía en octubre, o sea yo tenía que tomar la decisión lo más pronto posible. Un pasaporte provisional para Zizaya porque según Sandra el vigente quedó en la casa con Luigi. Sandra y su hija no tomaron un vuelo directo Brasil-Colombia, hicieron esta larga ruta. El vuelo mío iba natal hacia escala en Sao Pablo, Sao Pablo-Manaos. Llegamos a Manaos y nos vamos por el río Amazonas son siete días. Del viaje por el Amazonas también hay registro. Si Luigi se hubiera tomado fotos durante esos mismos días serían muy distintas a estas. Muy preocupado. No había comunicación tampoco de ella, usted no sabía nada. No, no, yo llamaba por el celular, era completamente apagado. Después del viaje en Río llegaron al último pueblo brasileño en la frontera con Colombia. A Tabatinga que prácticamente los separaron una calle con Leticia. Luego Leticia Bogotá y Bogotá Neiva. Finalmente Sandra e Isaiah aterrizaron aquí en el aeropuerto de Neiva. Fueron recibidas por parte de los familiares de Sandra en medio de la alegría, de las lágrimas y de mucha emoción. Unos sentimientos totalmente opuestos a los que se estaban viviendo a 4,500 kilómetros de esta ciudad. Porque en Pipa, Brasil, Luigi no se iba a quedar de brazos cruzados y se estaba preparando con todo para una lucha feroz contra su esposa. Las dos se instalaron en la casa de una hermana de Sandra donde hacemos esta entrevista. ¿Qué te gusta de Neiva? Mis amigos a jugar. ¿Sí? ¿Tienes altos amigos? Sí. ¿Y qué haces tú acá en Neiva? Veo televisión, me maquillo. ¿Qué mensaje tienes, por ejemplo, para tu mamá? ¿Qué le dirías a tu mamá? Te amo y chao. Te amo y chao. ¿Sí? ¿Y a tu papi qué mensaje tienes para tu papi? Igualito. ¿Igualito? O sea, ¿qué le dirías? Te amo y chao. Te amo y chao. Y ya. De acuerdo con Luigi, Isaya lo llamó desde Neiva y así supo de su paradero. O sea, usted duró 40 días sin saber de ellas. Exactamente. Y entonces, el italiano de 58 años buscó a las autoridades brasileñas para pedir el regreso de Isaya a Pipa. Yo amo a mi hija. Tengo el deber del restablecimiento de los derechos de mi hija. Ese proceso se llama Restitución Internacional de Menores. La Restitución Internacional es un convenio firmado con otras naciones que busca que un niño retorne a su país de residencia habitual cuando es trasladado de forma ilícita. Colombia hace parte de ese convenio desde 1980. Andrea Vivas es una abogada con experiencia en este tema. Es simplemente que los niños que han sido desarraigados de su centro de vida sean retornados de manera inmediata. ¿Qué determina un centro de vida? El centro de vida se establece mediante el hogar de la menor donde tiene su familia, sus amigos, su colegio, su entorno. No donde nace, sino donde crece. Según Luigi, el traslado de su hija fue ilícito. Arbitrariamente, violentemente. La niña y llega. La contraparte dice que el traslado fue legal porque la niña es colombiana y no brasileña y que, por lo tanto, no requería del permiso del papá para salir de Brasil. Además, recordó que el consulado le dio a su hija un pasaporte provisional y que, según ella, fue víctima de violencia intrafamiliar. ¿Quién tiene la razón? ¿El padre o la madre? Y otra pregunta, ¿obró bien el consulado? El niño no es el apéndice de su padre o de su madre y no lo que le convenga a uno o a otro es lo que le va a convenir al niño. Hablando con usted. Entonces, al niño no se le pueden cambiar sus condiciones de vida, de arraigo, de educación, de colegio, de un día para otro. Él es Jaime Londoño Salazar, el único representante que tiene Colombia en la Haya sobre la restitución internacional. Es decir, es una de las máximas autoridades sobre este tema en nuestro país. ¿Qué piensa usted de la acción del consulado cuando le expide un pasaporte a la niña? Lo que debió haber hecho el consulado en este caso y según mi criterio es haberle dado todo el apoyo a la madre en una asesoría legal y no propiciar la salida de la familia y la desintegración de la familia dándole un pasaporte a la niña desconociendo los derechos del padre. Según Luigi, el consulado nunca escuchó su versión sobre la supuesta violencia doméstica. Debió haber citado al padre para saber y contrastar la situación que se estaba dando. La situación de la mamá no implicaba arrastrar en ella a la niña porque los casos siempre tienen dos partes. Si se presenta una mujer agredida físicamente con pruebas contundentes por su marido, ¿cómo debe proceder entonces el consulado? ¿Su obligación o su deber no es ayudarla a salir del país? No, en este caso y en estos casos ese no es el deber del consulado porque lo que se tiene que hacer es primero indagar, se tiene que establecer la real situación de estos hechos que ella está denunciando. Es que ella se puede ir del país en cualquier momento, el que no podía haber salido de ese país era el niño. Y a través de este caso recordó las implicaciones que hay cuando se vive y se forma una familia en el exterior. Ella voluntaria y libremente accedió a conformar un hogar en un país distinto a Colombia y una de las decisiones cuando yo me salgo de mi país y conformo un núcleo familiar en otro es que asumo que la jurisdicción que va a resolver mis conflictos domésticos, mis conflictos familiares, mis conflictos con mis hijos es la jurisdicción de ese país que yo elegí. Con el apoyo de este abogado brasileño, Luigi pidió la restitución de su hija al ICBF en Colombia. El ICBF en EIVA ubicó y entrevistó a la niña, pero Sandra se negó a retornarla. ¿Y tú crees que yo voy a abandonar a mi hija y tú crees que yo voy a permitir que la niña vuelva con una persona que es un psicópata? Por lo tanto, el caso fue remitido a un juzgado de familia de esa ciudad. El 17 de noviembre de 2019, Luigi regresó a Neiva y volvió a estar con su hija después de cuatro meses. Sandra le permitió verla los fines de semana. Sin embargo, el italiano se encontró con más problemas. Sandra presentó una demanda de divorcio y pidió una cuota de alimentos. ¿Su pretensión económica mensual es dos millones y medio? Sí, dos millones y medio. ¿Pero dos millones y medio no es una cifra alta para una ciudad como Neiva? Yo pienso que si él tiene una calidad de vida, también debería brindarle una buena calidad de vida a la niña. En donde nosotros vivíamos no es barato y la niña tenía todos los beneficios. ¿Usted le pidía dos millones y medio de pesos y cuál es el aporte suyo mensual? El aporte mío mensual yo pienso que es ir por igual, o sea, no... ¿O sea, usted daría otros dos millones y medio? Yo daría otros dos millones y medio. ¿Pero la niña gasta al mes entonces cinco millones de pesos en Neiva? Sí, sí. ¿Pero cómo si el colegio vale 320 mil? Estamos hablando que es una hija de un italiano que supuestamente tiene mucho dinero, ¿sí? Porque ahora se le va a bajar la calidad de vida a la niña, dime tú. No obstante, Luigi acudió al ICBF y logró acordar una cuota de 500 mil pesos. Yo tengo recibo de los depósitos que yo he hecho. Dice que ya no tiene el mismo dinero que antes, que vive en el arriendo de la casa que compró en Neiva, pero está seguro de que haciendo negocios en el exterior podrá levantarse. Sin embargo, no puede salir de Colombia. Se le coloca una caución de que trata de que si él intentaba salir del país él tenía que pagar un seguro por dos años. No sé de cuánto es la cuantía, yo no tengo ni idea, pero es para la niña, para que la niña siga protegida. Diego, eso es la mía por ahora, es la mía habitación. Luigi ya completa cuatro meses viviendo en la ardiente Neiva. Una bella familia la hospeda gratis en esta habitación. Luigi, ¿y usted lo que hace es vivir acá y esperar a que llegue el fin de semana para ver a su hija? Yo con todos los días. Pero para Luigi su pesadilla puede terminar o empeorar. Hoy es 17 de febrero de 2020 y una juez de familia definirá si Isaiah regresa a Brasil o se queda en Neiva. Mientras tanto, la pequeña juega en casa. Y a propósito, ¿qué opina ella sobre esto? ¿Qué idiomas hablas? Español. Español. Italiano, mitad. Italiano, mitad. Y colombiano. Y colombiano. ¿Y portugués? Ahí también. Y una pregunta clave. Si a ti te preguntaran ¿dónde te gustaría vivir más? ¿En Brasil o acá en Neiva en Colombia? Luego de seis meses, Luigi y Sandra conocerán la decisión definitiva de un juez sobre el futuro de Isaiah Carinochica. ¿Qué determinará la justicia? ¿Retornarla a Brasil o dejarla viviendo en Neiva con su mamá? No se vaya. Ella llegó a confesar de estar con él esperando que él morra cansado de esperar que él morra para poder ficar con las cosas dele. Luigi sostiene que a usted le deberían hacer una valoración psicológica. Sí. Yo creo que todos tenemos como un nivel de locura. Pero mi locura es en cuanto al amor, mi locura es en cuanto a la libertad. Un juzgado de familia Neiva definió el futuro de Isaiah y nuestras cámaras también estuvieron allí. ¿Qué decidió? ¿Retornarla a Brasil como lo pide su papá o dejarla viviendo en Neiva al lado de su mamá como viene ocurriendo desde hace seis meses? Algo que ya se sabe es que si la decisión es a favor de Sandra, Luigi apelará. Si es a favor de Luigi, Sandra apelará. Es decir, el proceso por Isaiah no terminará pronto como suele ocurrir con frecuencia en las disputas entre exparejas cuando hay hijos de por medio. Así concluye la investigación de Diego Bauke. El viernes 14 de febrero padre e hija disfrutaron del inicio de su fin de semana. Ya en la noche me acerqué a Isaiah para hacerle algunas preguntas tras unas recomendaciones que me hizo un psicólogo de menores. Isaiah, ¿tú qué idiomas hablas? Español. Español. Italiano, mitad, mitad. ¿Italiano, mitad? Y colombiano. Y colombiano. ¿Y portugués? Ay, también portugués. ¿También portugués? ¿Cómo te has sentido tú acá en Neiva? Bien. ¿Sí? ¿Estás contenta acá en Neiva? Sí. ¿Y en Neiva con quién vives? Con mi mamá, con mi abuelo, con mi hermana. ¿Y a ti te gustaría vivir en Brasil nuevamente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. ¿Qué te gusta de Brasil? La playa, el asaí, jugar en la arena. ¿Y el clima? Uy, que acá hace mucho calor y allá hay menos calor. Si a ti te preguntaran dónde te gustaría vivir más, ¿en Brasil o acá en Neiva, en Colombia? En Brasil. ¿En Brasil? Sí. ¿En serio? ¿Y por qué en Brasil? Porque me gusta más allá. ¿Y en Brasil con quién vivirías? Con mi papá. ¿Con tu papá? ¿Y tu mamá? Yo no sé de mi mamá. ¿Se quedaría dónde? En Colombia. ¿Y tu mamá qué te dice cuando tú le cuentas eso? Me regaña. ¿Tu mamá te regaña? ¿Y por qué? Yo no sé por qué. Que yo siempre me dice todas las cosas que me quede, me quede, me quede, me quede acá. ¿Y la opinión del menor se debe tener en cuenta en estos pleitos? Se debe tener en cuenta y se debe tener en cuenta porque así lo exige la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 1989. Ahora estamos en los juzgados de familia de Neiva para escuchar la decisión definitiva en torno a Isaiah. Luigi, acá está al lado Sandra, ¿cierto? Sí. La tenemos a unos solos metros. Sí. ¿Ha vuelto a hablar con ella? ¿Con Sandra? No. ¿No? Casi que ni la mira usted. No. Cada uno asiste con su abogado. El de Luigi es Germán Giraldo. Y lo que se viene a discutir es probar, con pruebas documentales. Y la de Sandra es Lady Ramos. La menor siempre manifiesta que está feliz, que quiere quedarse con Colombia. También llevan testigos. Estos son los de Sandra. Dalia Chica, su hermana. ¿Usted cree que Luigi es buen papá? Pues, él es buen papá, pero al igual en estos momentos lo está demostrando porque él no le ha aportado a la niña lo que... lo que la niña en ese momento necesita. Y Claudia Montenegro, una amiga. Los actos de violencia que tuvo su exesposo, Luigi, para con ella. Como los testigos de Luigi están en Brasil, su única opción es traer sus testimonios por escrito en una carpeta. Sin embargo, séptimo día los entrevistó allá. Stephanie Benetti dice que fue vecina de la pareja. Ella siempre dejó muy claro para todo el mundo que ella casó con Luigi para obtener regalos, como ella decía, festas y otras cosas más. Ella llegó a confesar de estar con él esperando que él morra, cansada de esperar que él morra para poder hacer las cosas de él. Esto piensa sobre la denuncia por violencia intrafamiliar. Yusia Andrade, pediatra. Margaret Malenga, profesora de la escuela. En Neiva también entrevistamos a Natalia Perdón, manifiesta que conoció a Sandra años atrás y que una vez la oyó decir esto. Que ella estaba con él por el dinero y que obviamente ya ella en estos momentos estaba muy tranquila porque ya ella tenía la pensión con el que era la niña. Para ella la niña es la pensión. Que ya ella estaba asegurada, no tenía de nada que preocuparse porque obviamente él le iba a dar dinero a su hija y pues tras de su hija iba a vivir ella. Séptimo día estuvo cubriendo la audiencia crucial del pasado 19 de febrero. Fue presidida por la jueza tercera de familia de Neiva, Sol Mari Rosado Galindo. Aquí se refiere a los testigos de Luigi. Aquí me informan unas declaraciones de la maestra de la escuela, de la de danza, de música, los vecinos. Todas esas declaraciones son ciertas, don Luigi. Eso que garante esa documentación son los órganos elegidos a través del Haya. Una psicóloga del ICBF también estuvo presente en la audiencia. Esto dijo sobre las preferencias de la menor. ¿Puede la niña decidir hoy si se va con el papá o la mamá? Isaya en ese momento no refiere, o sea, refiere que se quiere quedar con la mamá, pero también refiere un vínculo efectivo fuerte con su papá. O sea, no puedo de alguna forma asegurar que Isaya en este momento tenga la capacidad cognitiva para decidir con quién quedarse o no. Asimismo, la jueza le dio credibilidad a la denuncia de Sandra sobre violencia intrafamiliar. Aquí el despacho judicial no puede empezar a poner en tela de juicio si está mintiendo o no en ese procedimiento porque está documentado. Luego de ocho horas pronunció su decisión final. Se negará esa solicitud de restitución internacional elevada por Brasil. Es decir, la niña se quedará en Neiva con su mamá. Ya las trae. Todo fue positivo. Se dieron cuenta que yo salí legalmente con la niña de Brasil. La jueves se ha dicho que yo soy un buen padre. Entonces, él ha emitido un fallo que no entra dentro del tratado de la HACA. Existen siempre dos sesgos y no lo tienen solo los jueces o las autoridades colombianas. Primero, la nacionalidad, el sesgo de la nacionalidad. Y segundo, el niño es de la mamá. Siempre se parte de ese sesgo y siempre se trata de amparar y favorecer esa situación. En 2012, cuando la vio por primera vez, no supuso que conocerla traería consigo una hija, pero también una eterna y dolorosa batalla legal. Hoy, en 2020, pedirá una valoración psicológica para ella y la apelación del fallo. Así implique seguir en un país lejano al suyo, diferente y con unas leyes que hasta ahora empieza a entender. Y así signifique continuar en una disputa frente a una mujer muy distinta a la que abordó hace ocho años en Capurgana. Luigi sostiene que a usted le deberían hacer una valoración psicológica. Sí, yo creo que todos tenemos como un nivel de locura, pero mi locura es en cuanto al amor, mi locura es en cuanto a la libertad, mi locura es en cuanto a los sueños nuevos. Entonces, yo pienso que eso es una locura normal, ¿sí? Entonces, yo, si hay psicólogos, yo me someto a todos los psicólogos que hayan habido y por haber. ¿Qué mensaje tiene para su hija, Luigi? Yo estoy acá porque yo no la amo, me la amo. Yo voy a luchar por ella. yo voy a luchar hasta el final. Hasta el final. Yo supongo que dar esta entrevista para este programa pues no es fácil para usted, no es como... Claro. No es fácil. Pero yo lo estoy haciendo por mi hija. ¿Por su hija? Solo, solamente. es la inocente. Es la inocente. La batalla de Luigi Carino por el retorno de su hija no termina aquí. Ahora el italiano acudirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda. Recordemos que Colombia hace parte de un tratado con esta corte. Estaremos muy atentos al desenlace de esta historia, especialmente en caso de que esta Corte Internacional discrepe con la decisión del juez de Neiva. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí el séptimo día. La imprudencia, la impericia y la alta velocidad han desbordado las cifras de muertos y heridos por accidentes de motos en Colombia. El total de personas fallecidas del 100%, el 65% corresponde a conductor de motocicleta o su acompañante. ¿Pero qué pensaría usted si le decimos que hay un factor adicional que aumenta el riesgo de estos accidentes? Colombia se ha convertido en la despensa de las chatarras de dos ruedas motorizadas que no pasan y no pasarían ningún control técnico en el mundo civilizado. En una Colombia inundada de motos, la mayoría de estos vehículos no cuentan con los estándares de seguridad que ya se exigen en otros países y las consecuencias para los usuarios son fatales. Su hijo se mató en ese accidente. Ustedes conocerán que hay detrás del negocio de la venta de motos en Colombia. ¿Por qué las que se comercializan en el país no se aprobarían en otras partes del mundo? ¿Qué dicen las víctimas? La seguridad de los que están comprando pues eso es lo que menos importa. En realidad lo que importa es que les compren. ¿Qué responden las marcas de motos más vendidas en Colombia? Ustedes son conscientes de que muchos colombianos se están accidentando y mueren en las motos de ustedes. ¿Y qué dicen las autoridades encargadas de regular la seguridad de este tipo de vehículos en el país? ¿Por qué Colombia se ha tardado tanto en exigir esos elementos en las motos que se venden? Soy Laurin Capielos y los espero el próximo domingo con esta investigación a las 9. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. No se vayan a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!